...de deportistas de toda la vida. Digo, yo fui presidente del Tabaré Fútbol Club mucho tiempo, fui presidente del Tabaré Corea cuando siendo presidente hice la función. Fui árbitro, yo fui árbitro siete años y vaya, se hicieron las grandes finales de selecciones del interior, de selecciones de su 20, de selecciones de su 18, del mismo campeonato Rivera o campeonato con fraternidad, del tiempo que había un gran fútbol, fui siete años y nunca me invitaron para trabajar, entonces cuando Holger me viene a invitar para trabajar en el fútbol de Rivera, un fútbol caótico que se vino abajo y que a mí a veces me da ganas de llorar, de ver el arbitraje, de ver los cuadros de fútbol, es que por ese gran problema la selección de Rivera hoy no está en las canchas, es un problema, entonces nos juntamos un grupo de deportistas y bueno, estamos dispuestos en trabajar, yo dispuesto en trabajar fuerte en lo que es el arbitraje, hay un instructor en Rivera, Ángel Rodríguez, que nunca lo aprovecharon, hace poco fue a hacer un curso en Montevideo de su bolsillo, tenemos que aprovechar el instructor y que los únicos que ganan en el fútbol son los árbitros que tienen que entrenar, que tienen que tener charlas técnicas y yo como instructor, perdón, como integrante en la liga voy a estar presente, entonces pienso que nos estamos organizando para que ese gran grupo de deportistas por primera vez vengan a asumir la dirigencia del fútbol del interior y para eso será bueno, porque tal Babi Fútbol, porque tal los gurises, es un trabajo social importante para Rivera y bueno, nosotros estamos dispuestos en trabajar. Gracias por ver el video.